Le platico ahora, la ciudadanía debe contar con garantías de que los procesos de procuración de justicia se desarrollan apegados al debido proceso y son atendidos por personal empático, honesto y altamente capacitado. Esto lo expuso el fiscal general del estado, Adrián López Olís, en el marco de una visita realizada a la Fiscalía Regional de Zitácuaro, enmarcada en la jornada de evaluación de los avances del plan de persecución de delitos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Como parte de esta actividad, Adrián López Olís destacó los trabajos que se han realizado en esta zona a fin de garantizar acceso a la justicia a las víctimas de un delito a través de soluciones de fondo, como la judicialización de carpetas y el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, mismos que han permitido reducir el llamado archivo temporal, que más bien es como un archivo muerto. Adrián López Olís resaltó que estas determinaciones han permitido un incremento en las resoluciones de carpetas de investigación, ya que mientras en el periodo de enero a octubre de 2019 se judicializaron 183, en el mismo periodo del presente año han sido judicializadas 359. Zitácuaro junto con Zamora y Morelia son las regiones que más carpetas han resuelto a través de la judicialización o mecanismos alternativos para la solución de controversias.